Pues bueno amigos en este video vamos a ver como se calibran las luces de este Mazda CX-5 Este es del modelo 2015 A este le reemplazamos los bulbos por unos de LED Si quieres ver el video aquí arriba te dejo un enlace donde podrías ir a verlo Voy a retirar el tubo del depósito de los wipers para poder mostrarles donde están los tornillos de ajuste Ok, miramos por detrás del faro y aquí nos encontramos con el primer tornillo de ajuste Este tornillo es el que ajusta la altura de los faros de la iluminación Y aquí tenemos el segundo tornillo Hay que retirar este protector de plástico En este tenemos la calibración o ajuste de lado a lado O sea esto hace que cierre o abra la iluminación Las herramientas que podemos utilizar para la calibración de los faros Sería una matraca con su dado número 10 milímetros Al igual podemos utilizar un desarmador plano o de pala Así como este para poder quitar el plástico E igual podemos utilizar un desarmador de cruz o phillips Así pequeño para que puedan entrar y poder hacer la calibración Pues bueno para calibrar las luces yo utilizo siempre esta pared Tengo puesto el vehículo a unos 4 metros aproximadamente Esta línea tiene aproximadamente 90 centímetros de alto Es lo que utilizo para poder calibrar bien las luces Pues bueno el vehículo debe de estar entre 3 y 4 metros Y la altura del haz de luz debe de estar a unos 90 centímetros aproximadamente Ese sería el nivel estándar para la iluminación Pues bueno vamos a encender este vehículo Y vamos a ver que calibración nos pide este auto Pues bueno aquí podemos observar que el haz de luz del lado izquierdo Está más alto a comparación del derecho Aquí podemos observar que en el lado derecho tiene los 90 centímetros Aún así vamos a treparlo un poquito más Como podemos observar este auto solo necesita bajar el haz de luz del lado izquierdo Vamos a desconectar las luces del lado izquierdo para que noten la diferencia De la altura del lado izquierdo con el derecho Aquí podemos ver esa diferencia Si lo notan bien el del lado derecho está más bajo que el lado izquierdo Vamos a conectar y desconectar del otro lado para que igual se den cuenta Como podemos observar aquí se nota esa diferencia Vamos a graduarla Ok pues ya estamos detrás del faro Vamos a utilizar en este caso el desarmador Phillips o punta de estrella Y vamos a calibrar este primer tornillo que es el de altura Para que el haz de luz baje vamos a girar hacia la izquierda Como en este momento Y si queremos que el haz de luz suba Vamos a ir hacia la derecha Así vamos a ir calibrando poco a poco el haz de luz Ok vamos a ir grabándolo poco a poco Para que vean como va bajando la luz del lado izquierdo Vamos a darle poco a poco Y ahí van notando como va agarrando el nivel Creo que con eso bastará Ahora vamos a conectarle el bombillo del lado derecho Para treparle un poquito más Y después vamos a desconectar del lado izquierdo Lo que acabamos de nivelar Para buscarle ya el nivel del derecho O sea treparle un poquito más Ahora si estamos trepándole un poquito al derecho Ya para que quede al ras de los 90 centímetros No importa que se pasen unos centímetros más Ya creo que con esto bastará Ok así ya tenemos los dos nivelados Vamos a conectar del lado izquierdo Y vamos a ir probándolo Conectando y desconectando Y como podemos ver ya quedó lineal El as de luz Así hemos nivelado las luces de este Mazda CX-5 Como pudieron observar Este solo requirió bajarle un poco al lado izquierdo Pues bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya ayudado Les haya gustado No olviden suscribirse Y si te gustó este video Regálame una manita arriba Nos vemos a la próxima con un nuevo video ¡Gracias!